Si quieren tener diamantes gratis para Free Fire y ser los primeros en enterarse de los nuevos códigos que irán saliendo de regalo, pues en la descripción del video les dejaré esta página chicos, para tener los diamantes gratis solo tienen que ir y descargar una aplicación y compartirla con sus amigos y así ya estarán participando por 5000 diamantes para Free Fire y para ver los nuevos códigos solo tienen que entrar a la página y ir hasta la parte de abajo donde dicen los códigos y así ya podrán obtener los nuevos códigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben que si comparten y dejan su like les llegarán 100 diamantes a su cuenta de Free Fire, este truco nunca falla, es 100% real y no fake y ahora si chicos no siendo más yo me despido y nos vemos hasta la próxima, adiós.